Porque para siempre es su misericordia Al que extendió la tierra sobre las aguas Porque para siempre es su misericordia Al que hizo las grandes lumbreras Porque para siempre es su misericordia El sol para que se lloreara en el día Porque para siempre es su misericordia La luna y las estrellas para que se llorease en aquel la noche Porque para siempre es su misericordia Al que hirió Egipto y sus primogénitos Porque para siempre es su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos Porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido Porque para siempre es su misericordia Al que dividió el Mar Rojo en partes Porque para siempre es su misericordia E hizo pasar a Israel por en medio de él Porque para siempre es su misericordia Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo Porque para siempre es su misericordia Al que pastoreó a su pueblo sobre el desierto Porque para siempre es su misericordia Al que hirió a grandes reyes Porque para siempre es su misericordia Y mató a reyes poderosos Porque para siempre es su misericordia A Seón rey amorreo Porque para siempre es su misericordia A Ot rey de Bazán Porque para siempre es su misericordia Y dio la tierra de ellos en heredad Porque para siempre es su misericordia En heredad a Israel su siervo Porque para siempre es su misericordia Él es el que en nuestro abatimiento Se acordó de nosotros Porque para siempre es su misericordia Y nos rescató de nuestros enemigos Porque para siempre es su misericordia Todos los últimos dos El que da alimento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia Alabada al Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia Aleluya, gloria a Dios Dale las palmas del Rey Porque para siempre es su misericordia De Dios ahora y para siempre Porque para siempre es su misericordia El que nos ha traído a este lugar Porque para siempre es su misericordia A Ti te damos la alabanza A Ti te damos la gloria A Ti te damos la adoración A Ti, Cordero Santo de Dios Porque para siempre es su misericordia Aleluya, a Ti te cantaremos alabanza A Ti te daremos este día, Dios Lo que Tú te mereces, Padre Porque para siempre es tu misericordia Aleluya, aleluya Quédese allí adorando a Dios Mientras las tierras, aleluya Empiezas los preciosos coros Oh, gloria a Dios, aleluya Siga adorando, hermano Siga adorando al Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor, Señor, solo te pido que recibas mi alabanza Señor, solo te pido que recibas mi alabanza Templo, el inmenso cielo, mi alma se alega y me pongo a pensar. Señor, ¿qué sería sin ti si me pongo a pensar? Señor, ¿qué sería sin ti? Como ofrenda agradable, recibe la Señor. Como ofrenda agradable, recibe la Señor. Porque de nada me sirve por orar, por orar. Porque de nada me sirve por orar, por orar. Señor, en tu presencia estoy para orar. Señor, solo te pido que recibas mi alabanza. Señor, cuando contienzo el inmenso cielo, mi alma se alegra y me pongo a pensar. Señor, ¿qué sería sin ti? Señor, ¿qué sería sin ti? Como ofrenda agradable, recibe la Señor. Señor, ¿qué sería sin ti? Señor, como ofrenda agradable, recibe la Señor. Señor, porque de nada me sirve cantar, voy a cantar, porque de nada me sirve orar, por orar, porque de nada me sirve cantar, voy a cantar, porque de nada me sirve orar, por orar, porque de nada me sirve cantar, voy a cantar, porque de nada me sirve orar, por orar, porque de nada me sirve orar, porque de nada me sirve cantar, Dios mío santo, si solo lo hacemos de labios poderosos.